Juan, estamos aburridos, ¿verdad? ¿Quién? ¿No las has hecho? ¿Cómo sale igual? ¿Cuarenta fotos? ¡Mama! ¿Sí? Oye, que no tengo su pasaje, ¿eh? Oye, si quieres no lo vea, si no, yo no lo vea. Pero yo soy maniático, no puedo dejar una jugada. ¡Está riendo! ¡Tengo que quitar todas! ¡Está regalando! Aunque no lo vea, ¿eh? ¡Está regalando! ¡Papapapapapapapá! ¡Están pagando! ¡Están que fudidos! ¡Las barrañas de rrrrrr! No, 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 no. No, 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 no.